¡Hola, tribu! En el vídeo de hoy traigo un vídeo que me habéis pedido muchos docentes de esta tribu y son consejos para grabar vídeos para vuestro alumnado. Así que, ¡vamos a ello! Y recuerda, si eres profe o opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Vamos, pues, con esos consejos para poder grabar vídeos para el alumnado de cara a estas clases semipresenciales que parece que se nos avecinan. En primer lugar, te voy a dar un consejo y es que no te agobies. Yo te voy a enseñar los elementos que puedes necesitar para grabar, pero no necesitas todos ellos, te voy a dar opciones muy sencillas y ya verás que puede ser muy fácil grabar un vídeo para tu alumnado. Eso generará lo que llamamos la Flip Classroom o clase inversa. En el canal de Rosalie Arte, en leccionesdehistoria.com, tienes un montón de ejemplos y ella lo trabaja estupendamente bien, así que no quería dejar de recomendártela. Esto te va a permitir grabar vídeos que el alumnado podrá ver en su casa de tal manera que luego, en clase, puedas trabajar esos contenidos. Si te pasa, como en muchas comunidades autónomas, que hay algunos días que el alumnado va a clase presencial, pero otros días están en casa y hacen clase virtual, por decirlo de alguna manera, vas a tener la opción de que puedan ver esos vídeos que tú previamente has seleccionado y has grabado. Así que vamos pues con los elementos que necesitas para grabar. El primer elemento es, como te puedes imaginar, una cámara. Yo no tengo una cámara para grabar los vídeos y te voy a dar algunas opciones muy sencillas. La primera es la cámara de tu teléfono móvil. Hoy en día los teléfonos móviles tienen cámaras que son realmente buenas, así que con eso te puede bastar. Eso sí, te recomiendo que si quieres una buena calidad, grabes en 4K, ¿vale? Lo puedes seleccionar dentro de las opciones de los ajustes de la cámara, porque así la calidad de tu vídeo va a ser muchísimo mejor. Otro consejo que te voy a dar es que no te grabes con la cámara de los selfies, ¿no? Con la que te ves así, sino que te grabes con la cámara frontal del teléfono móvil, porque es mucho mejor, tiene mejor resolución y te va a grabar muchísimo mejor. Claro, sí que es verdad que cuando haces eso no te ves. Un truquito puede ser poner un espejo detrás y así tú en el espejo ves lo que te estás grabando, ¿vale? Puede ser un truco. Y luego también me gusta mucho complementar eso con un pequeño trípode. Yo te voy a enseñar este, ¿vale? Que es súper, súper sencillo. Lo compré en Amazon y creo que me costó 10 euros. Ya te dejaré el enlace si lo encuentro. Y bueno, pues es así, ¿vale? Nada, es muy sencillito. Tú lo pones en la mesa y así te puedes grabar. Además, tiene también palos selfie, ¿vale? Te sirve para ambas cosas que también, pues eso, es un trípode más grande, ¿no? Te lo puedes poner en algún sitio como para estar más de pie y entonces te ves con una pizarra o con lo que tú quieras estar explicando, ¿vale? Así que con el móvil es suficiente. Otra opción es comprarte o si tienes una webcam para tu ordenador. Puedes grabar directamente con esa webcam o si tienes un portátil, que es con lo que yo estoy grabando ahora mismo, con la cámara del portátil directamente. Así que ya veis que hay muchas opciones de cámara muy sencillitas y que no te tienes por qué comprar nada, que puedes hacerlo con lo que ya tienes a tu alcance. En segundo lugar, vamos con el sonido, que también es bastante importante. Bueno, puedes grabar, si grabas con el móvil, directamente con el micrófono del móvil. Hay algunos micrófonos que se ponen, se enchufan al móvil y entonces mejoran el sonido. Yo no los he utilizado, no me ha hecho falta. Yo tengo un pequeño micrófono de corbata que he de decirte que he usado en muy contados vídeos porque es verdad que el sonido se oye bastante bien así. Sí que te recomiendo que cuando vayas a grabar, pues que cierres las puertas de la habitación donde estás y que, bueno, a poder ser, no te molesten en casa, ¿no? Para que no se oiga ese ruido. Con algunos editores, además, puedes quitar el ruido de fondo, así que tampoco será un problema. Y otro consejo que te puede venir bien es que grabes con los cascos. Yo tengo los AirPods, entonces, pues, cuando te los pones, tienen como el micrófono también incorporado y también como que se oye mejor, ¿no? Y que aislas un poquito también el ruido de fondo, ¿vale? Así que te puede servir también. Vamos ahora con la iluminación, ¿no? La luz. Bueno, lo primero, lo ideal es que tengas una ventana enfrente porque de esa manera te ilumina a ti la cara y se ve como con muchísima más luz, ¿vale? Eso es lo ideal y grabar, evidentemente, cuando tengas luz, ¿vale? Porque si grabas por la noche, pues no va a haber luz. Si no, ¿cuál es la mejor solución? Pues, bueno, la mejor solución es un anillo de luz. Yo tengo uno que te lo voy a enseñar, que, bueno, lo tengo por aquí, ¿vale? Ahora lo vas a ver, ¿vale? Es este que hay aquí, es bastante grandecito. A mí, bueno, pues me lo regalaron y la verdad es que mejora muchísimo la calidad de la luz, ¿vale? Ese es grande y, bueno, me sirve también como de trípode, pero hay algunos pequeñitos que incluso viene el pequeño trípode y el aro. Ya buscaré también para dejaros el enlace de Amazon. Y eso, pues, también te puede venir bien. Hay gente que lo usa también para Instagram, para grabar las stories y demás, pero a nivel de utilizar tu móvil y ese pequeño aro, te puede venir bastante bien. O incluso, si lo haces con la cámara del ordenador, te pones el trípode con el aro detrás y también te puede cuadrar. Quiero darte también ahora algunas opciones para grabar la pantalla a la vez que te grabas a ti. Y cuando, por ejemplo, te mandan una redacción, la escaneas y corriges, vas contándoles y señalando ahí lo que quieres decir. Yo, es verdad, que me viene genial el iPad con el Apple Pencil, que, bueno, si te interesa que hable de él, pues me lo dices en comentarios y hablaré un poquito de cómo lo utilizo. Hablé también de las pizarras digitales en uno de los vídeos que hice en la cuarentena, el de teletrabajo para profes y el de consejo para la cuarentena, que te los dejaré también por aquí enlazados, ¿vale? Pero hay dos opciones muy sencillas que puedes utilizar. Te comparto pantalla para que lo veas. La primera opción es Loom. Es una herramienta muy sencilla, solamente tienes que poner loom.com, registrarte, es totalmente gratuita y ya. Le das a nuevo vídeo y cuando pinchas aquí te dice pantalla más cámara o solo pantalla o solo la cámara, ¿vale? Si tú quieres grabar la pantalla que ves que sales aquí en un circulito, ¿vale? Que salgo yo ahora, claro, y la pantalla, pues tú le puedes dar a la pantalla más la cámara y full desktop. Start recording. Entonces te sale esto, ¿no? Como si quieres grabar toda la pantalla, bueno, tú le puedes decir compartir o una ventana de una aplicación, eso ya como quieras. Le das a compartir, te hace la cuenta atrás, 3, 2, 1 y ya empiezas. Y ya estás grabando todo esto y eso. De tal manera que tú llegas a Canva y coges, por ejemplo, esto y entonces tú estás grabando eso y te está grabando además a ti en ese circulito de debajo. Otra opción muy sencillita, bueno, le voy a dar ya a parar, ¿vale? Dejamos de compartir, vale, y ya está. Lo que te hace es que te genera un link. Tú copias ese link y se lo mandas a tu alumnado. Puede ser por Google Classroom o en un email y ya tienen esa explicación grabada. Me parece una manera súper sencilla de hacerlo. Otra manera es con Canva. Tú en Canva estás en una presentación, pues por ejemplo en esta que hice yo de cara a los opositores, ¿no? Para nuevas tecnologías en la educación y le dices quiero presentar y grabar. Es una opción que han puesto hace poco. Con presentas y grabas, ¿vale? Grábate mientras das una presentación. Lo mismo, vas a salir aquí en circulito, vas al estudio de grabación y aquí ya, pues configuras un poquito todo. Le das permiso al micrófono, lógicamente, en este caso al micrófono del Mac y a la cámara, ¿vale? Que es esta que tienes aquí y comienzas a grabar. 3, 2, 1, vale. Y lo mismo, empiezas a grabar, ya ves cómo sale. Salgo yo en circulito y la pantalla está grande, ¿vale? Y así tú irías pasando, darías la presentación, bueno, aquí yo les contaba diferentes cositas que se pueden utilizar y el Keep It Simple y demás y ya está. Cuando acabas, finalizas la grabación y te sube la grabación. Lo mismo, te genera un enlace y puedes copiar el enlace y mandárselo a tu alumnado. Como ves, maneras muy sencillas de crear vídeos para tu alumnado. Hemos hablado de la cámara, del micrófono, de la iluminación y de estas aplicaciones que te permiten grabar pequeños tutoriales, grabar la pantalla a la vez que estás tú hablando. Para terminar, me gustaría darte algunos consejos muy prácticos. En primer lugar, somos profes, no somos youtubers famosos ni presentadores de televisión. Por tanto, con tranquilidad, no hace falta que sea de una calidad excepcional. Lo que importa es el contenido. Sí que te invito a que investigues un poquito y a que Keep It Simple, como digo siempre, que simplifiques, que veas qué herramientas te funcionan, que pruebes estas que te he comentado y ya tengas tu estudio de grabación. Decir, vale, pues yo lo voy a hacer con el portátil y la cámara del portátil, no me voy a complicar. Voy a grabar de día frente a una ventana, de esa manera voy a tener luz natural y lo voy a hacer con Canva, voy a crear presentaciones de lo que quiero contar y ya está. No tienes más historia, ¿vale? Es muy sencillo. Te recomiendo también que tu fondo, si te grabas tú explicando, no tenga como muchas cosas, ¿vale? Porque eso despista mucho al alumnado. Pues ya ves que lo ideal es tener tu pared blanca y, bueno, pues si quieres poner alguna cosita, algún cuadrito o si tienes una pizarra, pues ya estupendo, ¿vale? Y también te recomiendo que los vídeos no sean muy largos porque el alumnado pierde interés al cabo del tiempo. Entonces, quizá una explicación de 10-15 minutitos es suficiente. Así que recuerda, simplifica, no te compliques, haz vídeos muy cortitos, prueba las diferentes herramientas e imagínate que estás explicando a tu alumnado porque eres un docente excelente e igual que lo haces en clase, lo puedes hacer también en la cámara. Espero que este vídeo te ayude y te motive a grabar vídeos para tu alumnado y así hacer este curso tan raro un poquito más llevadero. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like, a que compartas por aquí abajo si tú grabas vídeos, si utilizas alguna de estas herramientas y cómo lo haces. Y, por supuesto, a que te suscribas al canal para no perderte nada y actives la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo publique el vídeo de los lunes. Porque recuerda, si eres profe o opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. ¡Hasta el próximo vídeo, tribu! ¡Gracias!